Otro recorrido por zona rural del municipio de Cajibío, realizó el alcalde de esta localidad junto con su equipo de gobierno, con el fin de verificar obras de desarrollo comunitario. Nos dirigimos directamente a las vías, porque estamos aprovechando precisamente el buen tiempo que nos está haciendo de verano para mirar y tratar de reparar o de hacerle mantenimiento a las vías más críticas que hemos tenido en el municipio. Estamos en una zona por acá en Piedras Negras, parte también de Casas Bajas, de Recuerdo Bajo, mirando algunas obras que se han hecho en el transcurso de estos buen tiempos que nos ha hecho, para mirar la posibilidad de dar continuidad y mirar el avance precisamente de todas las obras, porque me gusta personalmente y mirar si en realidad estamos o no dando el resultado que la comunidad desea para su bienestar. A ver, en el corregimiento de Rosario también tuvimos hoy una asamblea ya con algunas comunidades de Pueblo Nuevo, donde tenemos los compromisos también de la vía hasta la balastrera, lo de la cancha de fútbol también de la balastrera, donde tenemos un programa y un compromiso de acueducto para el centro poblado de Pueblo Nuevo. Y afortunadamente llegamos a algunos acuerdos importantes, donde me gusta visitar las vereas o los corregimientos, donde puedo ir y hablarle la verdad, porque uno da de lo que tiene. No me gusta comprometerme con cosas que son inalcanzables. Si tenemos el presupuesto, nos comprometemos, de lo contrario, pues esperamos que la gente tenga un poco de paciencia y colocarnos de acuerdo hasta que miremos la firme posibilidad de dar cumplimiento a los compromisos. El mandatario se reunió con líderes de las veredas que hacen parte de los corregimientos de Campo Alegre, Rosario y Casas Bajas, donde les anunció continuar adelantando obras que busquen mejorar la calidad de vida de las familias campesinas del municipio. Pues ese acueducto está cubriendo a la vereda de Los Ángeles, nuestra comunidad La Merceta, La Floresta, pero hay que aclarar que ese acueducto va por etapas. El alcalde, pues lo que hoy se está mirando, y estamos mirando con el ingeniero para hacerle una ampliación de redes, para mirar la parte hidráulica para la sacada de agua que sea de más capital. Pues nosotros como líderes comunales vamos a aportar el material para la embalastrada y también pues estar pendiente, yo he hablado con la demás comunidad, que ellos son muy colaboradores para que estemos pendientes, qué hace falta, qué trabajo que hay que hacer y lo que necesiten las personas que van a hacer la obra. Estoy muy contento de tenerlo por acá nuevamente porque es una persona que siempre cuando ha llegado a la alcaldía nos ha colaborado mucho y las comunidades vivimos muy contentas con él por eso. ¿Para qué es el proyecto para él? Pues ahora más que todo, como dice el dicho, la firmada de esta vía que es lo más importante, entonces de eso estamos muy contentos. Estas obras se estarán entregando e inaugurando en los próximos meses a las comunidades beneficiadas. En Cajibío, Yamir Mosquera, Novedades Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!